El próximo jueves desde las 9 y media de la mañana el Salón de Plenos Municipal ubicado en la calle Doctor Álvarez Leiva en Manilva acogerá una sesión de carácter extraordinaria que tratará diferentes asuntos de interés para el consistorio, la mayoría relativos a urbanismo. El próximo jueves 31 de julio se celebrará un pleno de carácter extraordinario en el Salón Municipal de Plenos a partir de las 9 y media de la mañana. El orden del día cuenta con cinco puntos que se debatirán a lo largo de la sesión. Los primeros tres puntos relativos a urbanismo hacen referencia a la revisión de la aprobación definitiva del estudio de detalle AL3 Hacienda Guadalupe, la suspensión de la tramitación de la reparcelación voluntaria promovida por Marveso S.A. y la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana para la incorporación del sistema local Depósito de Agua Absoleto a una zona verde adscrita al Colegio Público Pablo Picasso en la unidad de ejecución MA2 Pozo del Rey. Alcaldía lleva también a pleno la ratificación de la alegación presentada a la propuesta de la modificación de las estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Y por último Hacienda pone sobre la mesa el debate de la modificación número uno del Presupuesto General 2014.